Lo primero que hacemos es el límite en el infinito. Lo primero que tenemos que saber es los límites que tenemos que hacer. No todo crece en un. No crece igual, o el mismo de x, que raíz de x, que x, que x elevado a 2, que 2 elevado a x. Pues con números voy a poner cualquier otra cosa. Esto crece mucho más rápido. Y yo pongo un número cualquiera. Yo pongo un número cualquiera. Y yo pongo un número cualquiera. Y yo pongo un número cualquiera. Y yo pongo un número que aprendemos. Yo pongo un número grande. Un logaritmo de 100. Esto. Caíz de 100 es 10. 100 es 100. Tiene el cuadrado de aquí. Pero 2 elevado a 5 es que yo creo que la calculadora no se lo trae. Y se lo trae. 1 toma 26 porque elevado a 20. Esto quiere decir que esta función crece muy rápido. Esta un poquito más lenta. Esta crece así. Entonces crece más rápido. No, no, no. La figura es la misma. La polinomía crece así. La parábola crece así. Y la recta va así. ¿Vale? Y la raíz va así. Y el logaritmo va así. Y entonces si te van a poner comparar. Y te van a poner el infinito. O van a poner. O suma y resta. O multiplicación y distinta. Con el suma y resta. Con el comparar. El grado de las dos funciones. Como este crece más rápido que esta. Pero vos tiene un infinito. Y sería un infinito. Y el criterio es el que se sienta. Y el criterio es el que se sienta. Porque se crece más rápido. Este es el más difícil. Y si la moción al revés. No se quedan así. Y el tercero es el que se sienta. Y el tercero es el que se sienta. Y el tercero es el que se sienta. Y el tercero lo van a poner. Esto va a poner también. Y el izquierdo. Y todo el que va a dar. Y partido esto para. ¿Cómo crece? Para tener en cuenta. La misma regla es con las racionales. Y esto. El numerador. Crece más rápido. El numerador es más mayor. Y con esta definición crece más rápido. Aunque el grado es mayor. Y el infinito. Si tienen el mismo grado. Y dependerá de los componentes que tengan de lado. Y si es menor. Si una función. Doble es menor. Va a tener que hacer. Porque esto va a crecer más rápido que esto. ¿Vale? Y entonces esto va a tener que ir. Por eso. Por eso. No es más rápido que esto. Y se nos ponen al revés. X cuadrado. Partido de un elevador a X. Esto tendría que hacer. Pero si ponen esto. No es más rápido. La llamada X. Sí. El elevador a X partido de una elevador a X. Esto es del mismo grado. Y es que creéis que va a tener. En fin. ¿Por qué? Porque esto lo puedo escribir así. ¿Vale? Sería 5,5 elevado a x, pero puede que le va a la cala. Y no, sería porque el 3 es mayor del 2. Sí, porque el 3 es mayor del 2. Lo puede ver aquí también, pero es tan blanco más. 2, 3 elevado a x. Es que, como este número es menor que 0, y lo menos que 0 es menor que 1. Entonces cuando lo vayas elevando, hay unas temas pequeños, los más grandes. Entonces este tendría a... ¿Vale? Entonces yo creo que con esto, con esto, Y otra cosa más. Otra cosita más. Este es el principio. Luego que viene. ¿Por? Luego que viene. Luego venía. Las racionales. Las racionales. Ya puedo. Las racionales. Esto mismo que hemos aplicado. Solo que hay conjunciones polinomias. A por el que le va a dar. Y lo que quiera de esta. B por el que le va a dar. Y lo que quiera de esta. Y lo que quiera de esta. Esto va a tender. Si es más mayor que M. Lo de arriba. El que se va a dar. Y tiene. M igual a M. Y tiene M igual a M. Y tiene M igual a M igual a M. Está bien. Ahora. Vamos a hacerlo. Cuando se lo ha decido. Cuando se operara. Pero. Si va a costar los límites. Numéricos. Hay que tener en cuenta. M de los límites de 2. M de los números. De los números. Los números. M de los números. M de los números. ¿Qué es lo que pasa con X? y no lo que hace es la correcta y por la derecha pero porque tiene a más infinito porque no es un número más infinito como la derecha y no tiene a más menos infinito no tiene a más infinito, no a más y menos no, hay que hacer uno por la izquierda y uno por la derecha pero en el examen puedo poner igual, entre paréntesis, más menos infinito y luego hacer, no? no lo sé, lo que os pedirá pero yo haría los límites por la izquierda y por la derecha yo siempre pongo 5 partido 0, más menos infinito y luego hago por la izquierda y por la derecha lo hago yo pero ahora hace el ritmo cuando x tengo uno por la izquierda es una cinta vertical porque cuando x tengo un número cuando x tengo un número esto es infinito y ahora lo hago a ver qué ha pasado sé que me da infinito pero no sé cómo me da por cada lado vale? se puede sustituir bueno yo sé que va a haber infinito y entonces hay que mirar si esto va a ser positivo y abajo uno por la izquierda es 0,9 menos uno es negativo más entre menos menos uno por la derecha esto va a dar positivo uno por la derecha más entre más más esto es una cinta vertical el uno por la izquierda es 0,9 y por la derecha es más es una cinta vertical entonces tiene una cinta vertical siempre que el límite es un número de diferencia la gráfica tiene que igualar el denominador a c ¿sabes? y luego otro es el que tiene el hueco es una disfantimulación por ejemplo si le pongo este el matrimonio es este ¿sabes? 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 0,0 0,0 es una indeterminación ¿cómo se resuelve? factorizando simplificando si me hacen arriba si me hacen abajo también eso quiere decir que el uno es ahí en raíz de los dos polinomios precisamente en raíz de los dos polinomios entonces para factorizar lo puedo simplificar y me queda y me queda uno más uno ¿vale? eso quiere decir que la función no vale cuando vale uno el límite vale dos pero la función es de niña uno ¿cuál es cómo está definido? porque está escrito así pero si la escribo así ya no tiene ningún problema realmente esta función es a recta que se va a poder simplificar porque se la ponen así para para ver si te da cuenta no оты mira un punto con la escritura de S punto vacío cuando se vea el límite 0 partido 0 y el asunto horizontal que no he puesto cuando era era cuando el límite se vea el límite por ejemplo x menos 3 partido x más el límite este con toda la que tenga un asunto horizontal tiene que tener el mismo grado y el denominador y agregaste el límite por arriba o por abajo si agregaste el límite más infinito y menos infinito ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? entonces va infinito no tiene ningún problema porque sería 1 pero que es por arriba o por abajo no lo sé me pongo un número grande por ejemplo el 100 me quedaría esto no lo voy a poner en el escano yo puedo hacer yo parte yo puedo hacer yo parte yo puedo hacer yo parte yo sería 97 partido de 101 menos 103 partido de 101 que queda un poquito más de 1 1 por arriba pero no lo voy a poner en el escano en el límite no me hace un total horizontal y el ton más infinito uno por abajo se queda así y en menos infinito uno por arriba además esta tiene un asunto horizontal y eso tiene que ver y esto tiene que ser pero uno por la izquierda tiene que ser más infinito y eso es así y por otro lado uno por la derecha tiene que ser más infinito lo podéis probar pero ya le queda esto el tono lo tenéis todo en la cabeza ¿no? lo han visto es el límite menos infinito es el límite menos infinito bueno, como ahora vamos con el límite bueno, como ahora vamos con el límite menos infinito vamos a repasar esto ahora, no entiendo lo último va a ganar lo mismo que voy a ver 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 esto es pequeño los límites exponenciales yo he puesto que que el 2 elevado a x que sería más rápido siempre que la base es mayor que 1 que es menor que 1 que es menor que 1, que es menor que 1 que es menor que 1, que es menor que 1 menos infinito es menor que 1 ahora directamente lo vamos a dar a la vez y se pone en esto pero como así se le va a dar a x menos x elevado a x entonces, para hacer el límite cuando aquí tende a menor infinito lo que voy a hacer es lo mismo límite cuando lo dice en infinito pero el 9 pone x para menos x ¿cuál es el del estado? ¿cuál es el del estado? el hay que cambiar la x ahora, me queda 0,5 elevado a menos x hay que pensarlo ya que tiene 0,5 elevado a menos x es que claro es que las exponenciales son a l elevado a x y depende de a si es mayor que 1 crece muy rápido pero si es menor que 1 o al revés es al revés entonces, si yo veo el límite cuando lo dice en la menor infinito ya es menor que 1 el límite es mayor infinito ¿me explico? 0,5 elevado a menos x ¿eh? 1 partido 0,5 elevado a x 1 elevado a x pero la fracción no sería 0 pero pero como está en el denominador es 1 partido 0 que es infinito yo es que lo veo así 0,5 la 2 menos x yo lo pongo así lo pongo así y digo esto es 1 partido 0,5 elevado a x que es 2 elevado a x y esto tiene infinito caso que cuando a es menor que 1 es al revés cuando tiende a menos infinito la y tiende a más infinito no lo he comido mucho si ¿Vos elevado a equino a 0 o a 0? ¿Aquí? ¿Y a 5? ¿Esto es elevado a equino a 0 o a 0? ¿Y a 5? Ahora, 1 medio elevado a equino a 2 elevado a menos equino a 0,5 elevado a equino a 1__ m o 1 partido 2 elevado a x o 2 elevado a menos x es así, pasa por el 0 por aquí, tiende a 0 pero por aquí, 3 sub 1 entonces, realmente, cuando yo pongo 0,5 elevado a menos x y uno por aquí poniendo esto elevado a x 0,5 elevado a menos x y otro elevado a x porque lo que hago es pasar 0,5 dividido en libre entonces me quedan los elevados a x y esto tiene infinito pero 0,5 elevado a x no se va a 0 cuando x tiende a más infinito sí, es así 0,5 elevado a x cuando x tiende a más infinito, tiende a 0 pero cuando x tiende a menos infinito, tiende a más infinito que es justo, otra vez que es cuando x tiende a más infinito, lo elevado a x tiende a infinito pero cuando tiende a menos infinito entonces esta muestra la impresa pero yo lo veo así, o sea cuando veo esto yo veo 1 partido de 0,5 pesos, entonces como no es mayor que 1 pues nos va a ir a infinito ya que esto va a ser como si yo pusiera 2 elevado a x menos en x elevado a x elevado a x ¿cuál crece más rápido del año? la del 2 por mucho número que hay aquí esta siempre va a crecer más rápido entonces hay infinito de mayor grado un infinito de menor grado esto va a ser así nos pones una clave extra le vamos a pillar le gusta realmente darle la vuelta si entonces daría ¿qué daría? más más infinito y aquí con la calculadora no vale no vale porque la calculadora aquí no... pero te dice ¿no? es que... si tienes que poner un número muy grande la calculadora es una especie que te va a dar es un número tan grande y tú haces 2 elevado a 100 2 elevado a 100 menos 100 elevado a 20 es que no es menos infinito es que no es menos infinito ¿y por qué la va a infinito? menos infinito la calculadora no es menos infinito para el 100 todavía esto pero eso es más rápido que esto pero para 10.000 ¿no? en la calculadora no puede llegar 10.000 entonces la calculadora te está liando entonces tienes que entender bien lo que estás haciendo entonces tienes que entender bien lo que estás haciendo entonces te vale para lo que estás fácil pero para esto no habrá un límite por la izquierda y por la derecha te vale pero para esto por ejemplo no vale hay que saber seguir la teoría y sabe que esto es lo que vas a tener dentro de curso cuando es la ley 10.000 pero al final no supe esto otro elevado ¿no? 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 ¿cuándo es infinito? ¿cuándo es infinito? ¿el logaritmo de periodo de x? ¿el logaritmo de periodo de x? ¿no? ¿menos 2 raíz de x? ¿cuándo es 0,5 elevado a x? ¿cuándo es 0,5 elevado a x? ¿no? ¿cuándo es x sin infinito? ¿esto a qué tiene? ¿no? ¿no? ¿ac? ¿ac? ¿por qué? pues el a es menor que 1 la base es menor que 1 ¿vale? entonces este no vale como si no estuviera porque no tendría 0 y ahora si comparo estos dos ¿cuál crees más rápido? el... el de la raíz ¿no? ¿el logaritmo no? ¿el de la raíz? ¿el de la raíz? ¿el de la raíz? ¿el de la raíz o...? ¿el de la raíz van? ¿el de la raíz van? el logaritmo noteriano raíz de... ¿y...? es x cuadrado y lo elevado a x? ¿este que esté más rápido? ¿este que esté más rápido? ¿este que esté más rato en ella? ¿y este F? ¿Puedo poner que este punto no es infinito? No lo sé ¿No lo acuerdo? ¿Tú lo puedo decir? 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 Sí No, pero es infinito porque este límite tiende a cero Porque la base es menor que uno Y ahí te quiere decir que es de mayor grado que es una variable moneteriana de ahí Y ok Es un infinito de mayor grado Otro límite Pero luego no es infinito Y luego no es infinito Aquí más limpio Vamos a ver Vamos a ver La cero partida cero? Si Que hago? A ver como que la cero viene? La cero partida cero Hay que tener uno menos uno cero Si uno menos uno cero Puedo intentar operar por el conjugado Que es que nos hace mirar o no? Si Si Pero por el conjugado Esto va a seguir siendo cero Vale? Simplifico No pues simplificamos que no hay Un bajo uno ni un menos uno cero Ya vamos a entre mi O como se llama entre mi? No es de la primera ¿Eh? Lopita Pero ese es de la zona? Si ¿Lopita le viene a la zona? Si No sé, no es parte por conjugado Pero... ¿Está viendo Lopita? Ya te lo va a poner con Lopita Yo creo que no lo tengo en Lopita No creo que no Que si o que no? Seguramente no Yo creo que no Que no lo digo para el conjugado No 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 Pero yo le hice por Lopita Ya está de ahí Hombre Yo creo que eso no lo pediera por Lopita No puedo Pero me gustaría también que le hiciese sin Lopita A ver cómo está Y la derivada de esta es Lopita Hay que estar lo mismo eh? Si queda sustituido el 1 me queda Esto es 1 Esto es 1 3 de 1 es 1 Entre 2, 4 menos 1 es 3 3 y abajo 2 ¿El X entra en la raíz o no? Esta parte Esta parte ¿El X entra en la raíz o no? Si multiplico por el colgar o se me ocurre Porque es una raíz Acá me queda 4X cuadrado menos 3 Ya veo el truco Menos X cuadrado Ya veo el truco Le he dado un brujo ¿Cuál es el truco ahí? Que arriba me queda Me queda 3x cuadrado menos 3 Y abajo me queda x cuadrado menos 1 Y ahí de 4x cuadrado menos 3 A ver si veis el truco ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Nuja bien! Es que yo he pensado así o no. Tengo otro 3. ¿Y lo de abajo tiene que dar 2 o no? La de abajo tiene que dar 2. La de abajo tiene que dar 4. La de abajo tiene que dar 2. La de abajo tiene que dar 2. La de abajo tiene que dar 2. Pero ya tenéis la herramienta de la opción. La de abajo tiene que dar 2. La de abajo tiene que dar 4. La de abajo tiene que dar. No te pones a operar, no te das cuenta. No te pones a operar. 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 No te pones a operar.